... ... Pero hace tres años que todos los inviernos, de junio a agosto, está constantemente la isla prendiéndose fuego. El problema obviamente es la destrucción del ecosistema, como se puede ver acá, el humo que llega a la ciudad y que se traduce en innumerables problemas de salud. He tenido que ir al doctor y mi familia también, y gente del barrio que es mayor también ha tenido por el problema del humo, le afecta a los pulmones, y es feo. Cuando nosotros miramos cada fecha de quemas intensas y presencia de humo en la ciudad, ese punto de la fecha se refleja, 48 horas después, un incremento entre un 15% a un 25% el número de consultas por problemáticas relacionadas con el humo. Hoy el cambio climático no solo está golpeando nuestras puertas, algo que no habíamos imaginado, sino que ya lo tenemos dentro de nuestros hogares, en forma de humo, en forma de afectación de la salud, y los problemas ambientales se han convertido, lamentablemente, en una carrera contra el tiempo. Gracias.